¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doughty Studios. En esta ocasión te enseñaré cómo encontrar esta super poderosísima arma, la cual es una de las mejores de todo el juego. Con una cadencia de disparo impresionante, un cargador de 36 balas que se puede expandir, poder de radiación para impregnar a los enemigos y un poder de perforación altísimo. Así que ya sabes amigo, te mostraré la ubicación y dónde obtenerla. Bien amigos, y para obtener esa magnífica arma, nos tenemos que desplazar hasta esa zona que está ahí. Les voy a mostrar en el mapa exactamente dónde es. Es justo aquí. En el área del Petro Risco. Como pueden ver aquí está la montaña. Y justamente aquí. Se ve que ahí hay un gran enemigo, así que prepárense. Bien, otra cosa que deben saber es que esta es una zona de hipoxia, así que necesitan ponerse el traje de oxígeno. Una vez que nos equipamos el traje de oxígeno o anti-hipoxia, podemos entrar de lleno a esta zona sin ningún problema. Para quien no tenga este traje, ahí tengo un video de cómo conseguirlo, así que echenle un vistazo. Muy bien, al llegar a esta zona, pelearemos contra esta criatura. Realmente es poderosa, así que con mucha precaución. Hace demasiados ataques y realmente es muy poderoso. Así que recomiendo el ataque a distancia. Wow, ahí lo esquivé. Listo. Ahí lo hemos abatido. Una vez que está abatido, tomamos de él esta boñiga y la llave de la cripta. Magnífico, ahí lo tenemos. Ahora nos tenemos que desplazar hasta esa zona. Así que vamos para allá. Y aquí habrá que enfrentar también a este Tikanfortote. Realmente es muy veloz y tiene un ataque muy poderoso, así que tengan mucho cuidado. Esta arma que traigo es impresionante. También ahí tengo un video de cómo adquirirla por si desean obtenerla. Perfecto. Ahí lo tenemos. Y una vez eliminándolo ya podemos entrar aquí y vamos a poner la llave. Mete la llave y gírala. listo, aunque veía como un bug y ya estaba abierto. Pero bueno, estando aquí adentro habrá mucho loot muy bueno. Pero vamos a agarrar esta arma. Nada escupe balas como esto. Aquí la tenemos. El Iprochispa Osari Pro. Bien, podemos ver que es rareza así en definitivo. Radiación emisivo nivel 4. Tiene un daño de 300 a 461. Tiene un muy alto nivel de precisión. La cadencia de disparo muy buena. Y la perforación alta. También el cargador es de 36 balas. Y tiene el poder de radiación. Es impresionante. Me la voy a equipar. Aquí la tenemos. La voy a utilizar para que vean cómo se escucha y cómo funciona. ¿Qué tal? Muy bien. Y aquí la probaremos con estos enemigos. Abatido. La cadencia de disparo es altísima. La precisión también es muy buena. Y lo abatimos. Muy bien, amigos. Sin más, aquí vamos a dejar este video. Si te gustó, dale like. Compártelo con tus amigos. Comenta qué te ha parecido. Y nos vemos la próxima. Desde Doughty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye.